El mundial ya terminó, pues se juega la final Croacia contra Francia, quién se lo iba a imaginar Que quedaron fuera aquellos de los que llamaban grandes Que hay naciones en el fútbol que cada vez más expanden El mundial ya terminó, pues se juega la final Croacia contra Francia, quién se lo iba a imaginar Que quedaron fuera aquellos de los que llamaban grandes Que hay naciones en el fútbol que cada vez más expanden Solo llegaron dos, Francia feroz con Mbappé veloz Que con 19 años el niño se ve precoz Pero con sus jugadas, él siempre fue muy atroz Porque en esta final se la juegan ellos dos Llegaron empatando, pero ten cuidado con ellos Porque siempre que tienen el balón hacen juego bello No se dejarán ganar, no les va a salir barata Tengan cuidado franceses que se vienen los croatas Pero hay jugadas que nosotros no vamos a olvidar Como el golazo del mundial que se aventó este pavar Y varios dicen que Modric merece balón de oro Porque este campeonato del mundo se lo devoro Y si llegan a penales tengan cuidado con ellos Porque Rakitic siempre muestra todos sus destellos Pero Grisman, Humtiti con Francia tienen el nivel En esta final del mundo todo puede suceder El mundial ya terminó, pues se juega la final Croacia contra Francia, ¿quién se lo iba a imaginar? Que quedaron fuera aquellos de los que llamaban grandes Que hay naciones en el fútbol que cada vez más expanden El mundial ya terminó, pues se juega la final Croacia contra Francia, ¿quién se lo iba a imaginar? Que quedaron fuera aquellos de los que llamaban grandes Que hay naciones en el fútbol que cada vez más expanden ¡Gracias!